Tengo que darte una orden de la Virgen del Tiempo Tengo que darte una orden que se muere de sueño Hola, suena bien, ¿no? Tengo que darte una orden de la Virgen del Tiempo Hola, soy Javier Maculet desde New Go Studios ¿Y por qué se llama New Go Studios? Porque el anterior se llamaba Go Studios, de la calle Aragó, aquí en Barcelona Es un pequeño home studio, pero lo acondicionó la empresa Mass Acoustics Que hizo un gran trabajo, muy profesional, muy recomendable Estoy acabando de mezclar la Virgen del Tiempo Esta canción tiene historia La tocamos como huele en el concierto de Bilbao En Satellite K y en Vitoria en la sala Jimmy Jazz Es una vieja canción ya del repertorio de como huele De la primerísima época que al final nunca tuvo música Y yo creo que esta vez le he preparado una música bastante alegre No sé qué es lo que quería hacer Borja con la letra O qué quería decir Pero la verdad es que yo creo que se refiere Me lo he tomado como la Virgen del Tiempo Esas pequeñas figuras o piedras Que cambian de color en función de la temperatura De ahí la Virgen del Tiempo Me acuerdo que cuando he estudiado la química Las ales de cobalto que se ponen en estas piedras Cambian de azul a rosa O de rosa a azul Y aquí va un adelanto del vídeo de la Virgen del Tiempo Tengo que darte una orden de la Virgen del Tiempo Tengo que darte una orden que se muere de sueño Tengo que darte una orden que se muere de sueño La Virgen del Tiempo La Virgen del Tiempo se cansa, se cansa La Virgen del Tiempo se cansa de sus compañeros La Virgen del Tiempo se cansa de ver tantas sombras